Mmm, mmm, Dios mío Dios bendiga a la persona que inventó el pollo Me he declarado Bueno, siempre me he declarado Pollo Lover, porque el pollo es lo más rico que hay en un universo Dios mío Mmm Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez Más aún, ya va, me rompió Bienvenidos una vez más a un nuevo video Yo puedo asegurar que más o menos el 70, 80% de la población mundial Nos encanta comer pollo frito Nos encanta, mejor dicho, comer comida callejera Por eso el día de hoy voy a comparar Tengo un pedazo de comida en la boca Por eso el día de hoy voy a comparar qué comida mejor Si la comida de KFC o el pica pollo dominicano Para los que no saben, el pica pollo dominicano Es comida chatarra, es pollo Obviamente es pollo frito Cuando lo venden con fritos, papita Pero preparado de una manera mucho más tradicional Y no tan elaborada como en el caso de KFC Y por eso el día de hoy me voy a volver un crítico pollo listico Es decir, las personas que critican los pollos fritos Que ya están listos Ok, sé que la mayoría de ustedes saben que KFC significa Kentucky Fresh Chicken Es decir, que pollo frito de Kentucky Es una cadena de comida rápida de Estados Unidos Que tiene mucha fama, mucha popularidad Por su comida, por su variedad Y supuestamente por ser uno de los pollos fritos más sabrosos a nivel mundial Pero el día de hoy haciendo el experimento voy a ver Qué sabe mejor Qué se representa mejor Cómo se ve mejor Y cómo es la calidad Comparando comida internacional a comida Un poquito más tradicional de casa Ok, comencemos con los precios Ambos combos me costaron un total de 350 pesos dominicanos Que en dólares son más o menos 6 dólares y medio Es decir, que están a la par Pero van a ver la gran diferencia de distribución Y lo que contiene cada caja En presentación vamos a ver qué tal Ok chicos, en presentación es muy evidente y muy notoria la gran diferencia Porque KFC tiene diferentes presentaciones en caja, en tobos Dependiendo de la cantidad de pollos que ustedes quieran consumir Mejor dicho, dependiendo de la cantidad de piezas Pero los picapollos siempre Tú puedes pedir 10 pezas, 20 piezas, 3 piezas, 1 de la pieza Y siempre te la van a mandar en este tipo de envases plásticos Que no son muy biodegradables Por así decirlo Igual que esto Entonces, en presentación KFC se lleva un punto Ok chicos, como ya les comenté Los dos me costaron tan solo 350 pesos Es decir, que cuestan lo mismo Y vamos a ver Bueno, les comento que yo los pedí del mismo precio Para ver cuánto traería cada combo del mismo precio Vamos a ver quién ofrece más Y quién realmente merece ser el ganador de este duelo de pollo frito Vamos a comenzar con KFC El combo de 350 KFC me trae unas papitas fritas Que en un ratito las voy a volar Y en pieza de pollo trae un muslito Y trae esto que está acá Simplemente trae dos piezas de pollo Y trae dos ketchup Acá la tradicional ketchup que a todos nos encanta Desde mi punto de vista No deben enviar el ketchup dentro de la caja del pollo Debido a que Uno nunca sabe de dónde salió ese ketchup En qué lugares lo tenían almacenado O con qué lo tenía guardado Y que lo coloquen junto al pollo Punto negativo para KFC Ok, si no son muy con melones como yo Entonces por tan solo 350 pesos dominicanos Se van a comer esta pequeña porción de pollo Ahora chicos vamos con el pica pollo dominicano Que por exactamente lo mismo 350 pesos trae Vamos a contar acá para que vean que no estoy mintiendo Una pieza Dos piezas Tres piezas Cuatro piezas Y cinco piezas Sin contar que también trae una salsa picante O puede ser salsa de ajo O salsa de tomate Dependiendo de la preferencia que tú necesites Además en el pica pollo dominicano Por esos 350 pesos Le van a enviar una ración de fritos Que evidentemente está frío Porque yo lo pedí hace rato Y vamos a averiguar que sabemos Si estos fritos o las papitas de KFC Hago un paréntesis Los fritos son plátanos maduros Majados con ajo Majados significa que lo machucas Y los fríen Y se comen muchísimos Acá en República Dominicana Es algo muy habitual Comerlos o encontrarlos En cualquier restaurante O cualquier puesto de comida rápida Pueden verla acá Y trae una ración más o menos suficiente Para una o dos personas Ok Yo estoy muy sorprendido Bueno ni tan sorprendido Porque ya lo he comido antes Pero quiero que se sorprendan conmigo Para que vean la diferencia Muy notoria En cantidad Entre KFC Y el pica pollo dominicano Y realmente van a quedar sorprendidos Al igual que yo Este es el KFC Evidentemente De piecitas Papitas Y esto Todo esto Por el mismo precio Es el pica pollo Dominicano Considerándolo bien Si tienes una familia grande O quieren comer amigos O comes muchísimo Como yo Aunque siempre me la paso Rompiendo la dieta Yo creo que la mejor opción Es el pica pollo dominicano Así que punto Para el pica pollo dominicano Por tener más variedad Y más cantidad Por el mismo precio Que acá KFC Dios mío Que calor Me estoy chancochando Ojo Hay mucho calor Porque acá en República Dominicana Estamos pasando por Una cosa que se llama El polvo de Sahara Que es un polvo Que viene del desierto de Sahara Cubre toda la ciudad Y eso hace que el calor Se intensifique Y haya mucho polvo Y humedad Al mismo tiempo Y para las personas Que sufren de alergia Y gripe como yo Es terrible Ok ya Continuemos con la poliología Por favor No se dejen llevar Por las experiencias Porque ahora viene La parte más importante El sabor Chicos Recuerden que Todo lo que brilla No es oro Y que algo Tenga más cantidad No significa Que vaya a saber Mucho mejor Que algo Que tenga menos Recuerden que a veces No es la cantidad Sino la calidad Ah Se me olvidó de decirles Que cada que se Me envió servilletas Inclusive estampadas Se ven súper bonitas Se ven súper mal Y el pica pollo Dominicano No me mandó Absolutamente Nada para limpiarme Las manos Comencemos con el KFC La textura Se ve bonita Pero ellos Tienen la costumbre De dejarle muchos Pellejitos Y hay personas Que realmente no se comen Obviamente yo Si me los como Pero Creo que es algo Que Que me parece bien A mí lo particular Lo que me gusta Es que ellos Si pueden ver acá Me mastica Hasta los huesos Aunque tengo aparatos Es porque ellos Saben freír Bien Salfríen muy bien El pollo Para que no quede Ninguna parte cruda Porque no hay nada peor Que comerse un pollo O comerse una carne Y cuando tú Y cuando tú Te lo estás comiendo Por la mitad Salga un chorrito De sangre Eso es lo más Asqueroso Del mundo Porque yo he comido Pollo en la calle Que esa vaina Dice pío 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 Porque parece que aún está vivo Con toda la sangre que le sale Y eso es algo totalmente Antihigiénico Ok Ya me comí Un muslito De KFC Y ahora me voy a comer Un muslito Del pica pollo Dominicano Para hacer una comparación Miren Yo le voy a quitar Este Cuerito Que fue el mismo Que le quité El pollo de KFC Lo voy a colocar Acá Y luego voy a comparar Que cuerito Sabe mejor Porque hay que evaluar Los pequeños detalles Y para eso Estoy haciendo este video Porque hay que llegar A una certeza De que pollo Es más sabroso Aquí la diferencia Ya lo puedo notar Que este pollo De Es mucho más suavecito O sea Está más blando No viscoso Ni baboso Pero si se nota La diferencia Que se deshace Mucho más rápido Que el de KFC Música Música Déjame comentar Una gran diferencia Que acabo de notar KFC Pollo Dominicano El de KFC Es un sabor De pollo Más neutral Que estás comiendo Pollo y llamo Pero el pollo De KFC Dominicano Perdón Es mucho más jugoso No tiene mucha grasa Y se le siente más El sabor a condimento Ajo Como si lo hubiesen Bañado Con sazonatodo Con sal Con este tipo De ingredientes Para que quede Así como que Mucho más sabroso Y en este caso Punto Para el muslo De pollo De pica pollo Dominicano Ahora voy a hacer Algo que quizás Parezca un poco tonto Que yo le dije Que quería comparar Los cueritos Miren Miren los colores El de KFC Es clarito Y este es un poquito Más oscuro Y vamos a ver Cuál es más fácil De digerir O mejor dicho Cuál es más fácil De morder Vamos a empezar Con el de KFC El de esta No estuvo muy difícil Ahora vamos Con el de pollo Dominicano En textura Están muy similares En sabor Va ganando El pollo Dominicano Debido A que tiene Mucho Pero mucho Más sabor Ahora vamos Con las pechugas Creo que son las pechugas Si no me equivoco Miren la diferencia De colores El de KFC Mucho más blanquito Es un ching Más chiquito Y el del pollo Dominicano Es grandísimo Yo creo que este Era un pollo Musculote Y este era un pollo Desnutrido Dios mío Dios bendiga A la persona Que inventó El pollo Me declaro Bueno Siempre me he declarado Pollo lover Porque el pollo Lo más rico Que hay en el universo Dios mío Vamos a aprovechar Que el pollo Kentucky Trae salsa de tomate Y no sé Si a ustedes les gusta Pero muchas personas Que hacemos esto Les colocamos Salsa de tomate Una cosa Que si les quiero aclarar Es que la empresa De KFC Son muy detallistas A la hora De los pedidos Porque ellos Se encargan Quizás son instrucciones Que tiene la empresa O parte de su Mendo especial O parte de su Fórmula secreta Es que cada rincón O cada pedacito Del pollo Quede muy Pero muy Bien Cocinado Para evitar Cualquier tipo De molestia Como les comenté Hace rato De la sangre Súper asquerosa Algo que se acabo De notar Del pollo Dominicano Que es extremadamente Grande Es esto Que puede No sé si lo puedan Ver acá Estas cositas Que están acá Que son las extremidades De las plumas Y eso realmente A mi me da asco Porque siento Que no tuvieron El tiempo disponible Para degollar Respellajar Matar Asesinar Tragar Y fritar Al pobre pollito Entonces cuando uno ve Este tipo de cosas Uno queda como que ¿Será que me lo como? O no me lo como Pero como nosotros Somos arriesgados Y nos encanta Comer de todo Vamos a probar Ahora El pollo dominicano Pueden ver acá Que no estoy mintiendo Obviamente La parte que le dije Que tenía como Unas plumitas No me la voy a comer Es fácil Ya tomé una decisión Y la pechuga Que sabe más sabrosa Es la de KFC Bueno Lo que queda De la pechuga KFC Lo que les comenté Hace rato Cosa que hace KFC Es que fríen bien La comida Y acá Dejan como Vísceras O pedacito de pollo Mal frito O cosa que ni siquiera Debería estar ahí Porque cuando uno cocina Y no limpia el pollo Uno Intento Es sacarle Pequeños Y asquerosos Detalles Así que Punto Para la pechuga De KFC Ahora llegó la parte Que yo estaba esperando Y es evaluar Las papas fritas De KFC Versus Los fritos Del picapollo Dominicano Estas papas fritas Son como mi ex Simple Sin sabor a nada Huebito sin sal En este caso Aunque no he probado Los fritos Estas papas No me gustan Ahora vamos a probar Los fritos Dominicanos Flaquito Delgadito Desnutrido Como yo Está incomible Porque está demasiado duro Y si usan Aparatos como yo Maybe Le queden Un braicio Dentro de eso Acabo de pasar exactamente Lo que me pasó Con las papas fritas De KFC Es que son como mi ex No saben A nada Evidentemente Los dos tipos De pollos Que vienen Del mismo animal Y somos Pollolísticos Gallilísticos Papilísticos Y fritolísticos Hay una gran diferencia Entre Coño una mosca Entre KFC Y el pollo Dominicano El KFC Está bien Elaburado Fría muy bien Sus partes Son muy detallistas Pero Le dejan Mucha grasa Las piezas Son muy Pero muy pequeñas En comparación de precio Traen menos De lo que trae El pica pollo Dominicano Y por este lado Mi pica pollo Dominicano Por todo el mismo Precio De KFC Traen Bastantes Piezas Cinco piezas Si no me equivoco Que contamos Hace rato Donde se pueden Comer una familia Pequeña Pueden comer Una pareja Pueden comer Una persona Que sea muy Lambucea Como yo Y puede quedar De una manera Satisfecha Pero No son Muy detallistas A la hora De freír O inclusive De cocinar El animal Porque le dejan Pedazos Que no Deberían estar Como Vísceras Detallitos Como pequeños Pedacitos De pluma Y en este caso Yo creo Que hay Un Ay De la mosca Hay una Balanza Así que En mi humilde opinión Del 1 al 10 Al pollo KFC Pollo Kentucky Yo le voy a dar Un 8 de 10 Y al pica pollo Dominicano Por la comida Por el sazón Que tiene un buen Sazón Pero No son Detallistas Con los pequeños Detalles Que ya les comenté Que me da asco No me da asco Sino que No estoy acostumbrado Y no debería estar En este tipo de comida Porque yo pago Por comer pollo No pago Por comer Vísceras Y pensándolo bien De una manera Analítica Como un buen Pollolístico Que soy Le voy a dar Un 7 de 10 Por la buena cantidad Que trae Donde una familia Clase media baja Se puede alimentar Por tan solo 350 pesos Que son 6 dólares Como ya les comenté Pero no le doy el 8 Ni el 9 Ni el 10 Porque no son detallistas Con los pequeños Detalles Así que en esta batalla De pollo de KFC Versus Chica pollo Dominicano Por una lésima Por un punto Ganó El pollo de KFC Aunque Señores de KFC Cafeceros Y cafeceras Gerentes No sean tan miserables Si vengan un poquito más Por el mismo precio Porque recuerdan Que hay bastante confidencia Pero como sé Que quizás A uno No soy famoso Y la gente de acá Es decir No va a ver este video Cuando lo vean Téngalo 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 En cuenta Si les gusta este video No olviden compartirlo Enviárselos a sus amigos Si te gusta el pollo También lo puedes compartir No olvides activar las notificaciones Para que también Cada vez que yo subo un video Y seas parte de esta comunidad Seas parte de esta familia Recuerden Seguirme en mi cuenta de Instagram Buscándome como Dimartin0 Por allá también comparto Parte de las aventuras Parte de lo que como Parte de mi vida Más íntima No Más calazón Pero parte de mi vida Donde ustedes se pueden integrar Comentar E interactuar conmigo En tiempo real A través de los DJs de Instagram Así que Bye bye Se me cuidan Hasta la próxima A ver Sigue sabiendo raro Sigue sabiendo raro Sigue sabiendo raro Videos